Hacía tiempo que intentábamos hacernos con un muflón cazando a rececho. Pero desafortunadamente, la suerte no estuvo de nuestro lado. Si bien es sabida la dificultad de la caza de este artiodáctilo, siendo la época de celo cuando más fácilmente conseguiremos su abate. Pero hasta la fecha, lo nuestro con el muflón va cogiendo forma de maldición. La maldición del muflón. ¡Gracias!